Gente, Kinnich es un personaje de 5 estrellas mandoble de dendro. Este es un carry en campo. Se la pasa la mayor parte del tiempo haciendo daño con su habilidad elemental. Y tendrás que cargar la barra en octambulismo lo más rápido posible para lanzar ese poderoso daño. En este video veremos cuáles serán las mejores armas, artefactos y equipos para Kinnich. Así que hablemos de las habilidades. La habilidad elemental tiene dos formatos, exploración y daño. Cuando la usamos en exploración lanzaremos el gancho y ejecutaremos un balanceo. Este tendrá un enframiento del 60%. Y vamos a poder dejar presionada la habilidad elemental para apuntar el gancho a donde nosotros querramos ir. Además se va a poder usar el mecanismo de los chuncasaurios con Kinnich. Ahora, si usamos la elemental y tenemos un enemigo cerca, este puede ser enganchado a Kinnich e infligir daño con unas bolitas de dendro. Estas van a generar noctambulismo para Kinnich. No es su más grande daño, sino el siguiente. Cuando lleguemos al máximo del noctambulismo, Kinnich puede llegar a lanzar un cañón perforescamas. Que hace que se consuman todos los puntos de noctambulismo generados. Y si el enemigo muere, se va a enganchar al siguiente. Pero si no muere, puede seguir girando alrededor de él. Y podemos volver a repetir esta mecánica. El daño que lanza esta habilidad es de donde viene todo su daño. Solamente ganaremos 4 puntos de noctambulismo al caer en esta zona creada automáticamente por la habilidad. Y este cañonazo es de donde viene todo su daño. La diferencia entre un Kinnich a quemadura y uno sin quemadura es de un golpe. Sin quemadura, podemos llegar a hacer 3 golpes con la elemental. Y con quemadura, 4 golpes. Así que si pierde un poco de daño. Tampoco hay para exagerar, pero se pierde un poquito. Con quemadura o crepitar, podemos acelerar la generación de puntos de noctambulismo. Esto se llama estado de desolación y genera 7 puntos de noctambulismo cada 0,8 segundos. Y al hacer una explosión noctambula, tendremos una carga de cazador que dura 15 segundos. Esta se puede llegar a acumular 2 veces. Y hace que el daño del cañón perforescamas de la habilidad elemental, aumente hasta en un 320% del ataque de Kinnich por cada carga. Pero mientras hablemos un poco de su ultimate, vamos a invocar al Naruto. Y el daño por primera vez es una onda de Dendro. Después comenzará a lanzar un láser, que no es su más grande fuerte, pero dura 15 segundos en el campo y está infligiendo daño. Y tiene un enframiento de 18 segundos con un costo de 70 de energía. Nada mal. Este daño de la ultimate aumenta su estado en 1.7 segundos si Kinnich está en el estado de bendición noctambula, o sea, con la habilidad elemental. Bien, entonces, con todo esto, el orden de la subida del talento será habilidad elemental y ultimate. Porque de aquí viene todo su daño, no de los ataques normales. Ahora pasemos a hablar acerca de las armas de Kinnich. ¿Cuáles serían sus mejores armas que puedes llegar a portar con el personaje? Su propia arma, el colmillo del rey, nos da probabilidad de crítico del 11% y un ataque básico bastante alto. Aparte, su pasiva nos aumenta como 60% el daño. Bastante potente. Es una de las mejores armas que podemos llegar a encontrar para él. Por debajo del arma de Kinnich, encontraremos Médula, que nos da probabilidad de crítico y aumento de daño masivo. En su refinamiento 5 es lo mejor que podemos llegar a encontrar, pero obviamente ocupará 5 pases de batalla. La puedes utilizar refinamiento 1. Si no tenemos las anteriores armas, podemos usar Emblema Mar de los Juncos, que nos da probabilidad de crítico y ataque base de 608. Con esta arma necesitamos lanzar una habilidad elemental para que nos dé el buffo de ataque y también que nos golpeen o dañarnos con algún crepitar por ahí. Para que obviamente también se esté activando el segundo buffo de ataque porcentual. Por debajo de Emblema Mar de los Juncos, tenemos la Lápida de Lobo, que nos da 49% de ataque porcentual. Es tremendo. Y de forma pasiva nos da aún más ataque porcentual. Y cuando los enemigos estén por debajo del 30% de vida, le va a otorgar más ataque porcentual al equipo. Simplemente la Lápida de Lobo es épica. Corn y Rojo también será otra arma que le funciona muy bien a Kinnich, solamente por el daño crítico. La pasiva no la va a aprovechar porque obviamente el personaje no juega con defensa. Su más grande fuerte no son los ataques, aún así aprovechemos la pequeña defensa que tiene. El daño del cañón es daño de habilidad elemental. La Spa de la Desidia también es otra arma que nos da demasiado daño. ¿Podemos ir con un equipo con Song Lee para que nos pueda llegar a escudar y aún así darnos más ataque porcentual? La Sentenciadora nos da probabilidad de crítico y aparte aumenta nuestro ataque. Si da la casualidad que jugamos con algún Song Lee dentro del equipo y hace un cristalizado, pues podemos aprovechar la segunda pasiva. Estas son las mejores armas de 5 estrellas para Kinnich. Pasemos con las Free to Play. Una de las armas Free to Play que nos regalaron es el Terragitador. Nos da ataque porcentual y aparte aumenta el daño de la habilidad elemental, siempre y cuando alguien del equipo haga una reacción de piro. Si bien vemos que solamente nos da aumento de daño del 16% a Refinamiento 1, en Refinamiento 5 nos da hasta un 32% de aumento de daño en la habilidad elemental. Lo que hace que se convierta en una opción bastante fuerte y sólida. La Espada Atlítica en daño está por debajo del Terragitador. Esta arma funciona siempre y cuando juguemos con personajes de Liyue, si no, cae por completo el DPS. Peñasco Oscuro nos otorga muchísimo daño crítico y es muy buena siempre y cuando se juegue en multitudes. Recordemos que Kinnich puede estar en multitudes lanzando la habilidad elemental y pasando hacia enemigos. Aquí será la mejor opción que podemos llegar a encontrar. Si no tenemos la hoja del Peñasco Oscuro, podemos utilizar Super Espada Mágica Suprema, que nos da recarga de energía muy buena para Kinnich y demasiado ataque porcentual de forma pasiva. Esta arma es de evento, si la tienes, utilízala, si no, omítela. Por debajo de la Super Espada Mágica Suprema, tenemos Asesinato de Katsuragi. También nos da mucha recarga de energía, aumenta nuestro daño de la habilidad elemental. Lo que hace que sea increíble para Kinnich y nosotros podamos estar buscando otras estadísticas en él. Pero claro, no es mejor que Terragitadora. No me olvido de los mejores artefactos para Kinnich. El Códice de Obsidiana es lo mejor que podemos llegar a encontrar. Aumento de 15% de daño y 40% de probabilidad de crítico. Esto hace que nosotros estemos buscando 30% de probabilidad de crítico en el personaje. Para cuando nosotros gastemos puntos de noctambulismo, automáticamente nos aumenta 40% más la probabilidad. Un artefacto similar es el Cazador Fantasmal, que nos da 36% de probabilidad de crítico. El Cazador Fantasmal funcionará en equipos con Furina, que más adelante hablaremos de ellos. También podremos utilizar Compañía Dorada, por el daño de la habilidad elemental. Solo aprovecharemos las dos piezas y la pequeña parte de 25% de daño aumentado de la habilidad elemental. Si no tenemos estos artefactos completos, podemos utilizar un 2 de ataque y 2 de recuerdos del bosque. O 2 de ataque y 2 de ataque. Pero también Kinnich puede ser buildeado con recuerdos del bosque, que nos baja la resistencia de Dendro y aparte también nos da bono de daño Dendro. Y en las estadísticas de los artefactos buscaremos ataque porcentual o maestría, bono de daño Dendro y un casco de probabilidad o daño crítico. Ya que en las subestadísticas buscaremos probabilidad de crítico, daño crítico, recargue de energía y ataque porcentual. Ahora, sabemos que Kinnich es una bestia derrotando enemigos, pero muchos piensan tirar por su constelación y otros por su arma. Y existe un grupo que no sabe por qué tirar. ¿Qué beneficia más? ¿El arma o la constelación 1? Por un lado tenemos el arma de Kinnich, que nos ayuda un poco con la probabilidad y tiene alto ataque base y nos da 60% de daño aumentado. Y por otro lado tenemos la constelación 1, que nos aumenta la velocidad de movimiento en 30% durante 6 segundos y da 100% de daño crítico al cañón perfora escamas. Esto suena grandioso, pero te voy a ser sincero, entre estos dos no existe un daño muy alto de diferencia. Podría decirte sacar el arma y dejar a un lado la constelación 1, pero también puedes hacer buen daño con constelación 1 y una arma free to play. Y así poder ahorrar para su rerun y sacar la constelación 2, que baja resistencias de Indigo. Y aumenta el daño del primer disparo del cañón perfora escamas. Aquí yo creo que más que nada es decirte que es cuestión de gustos. Si tiras por el arma, estás más lejos de la C2. Y si tiras por la C1, estás más cerca de la C2. Y en armas, podemos usar cualquiera de las anteriores que son buenísimas. Por algo, te las he recomendado en este video. Y los mejores equipos para Kinnich serán Kinnich, Yelan, Toma y Bennett. En esta ocasión estaremos haciendo muchos Bloom para que Toma esté reventando estos Bloom. Bennett es la curación y también el aumento de ataque de Kinnich. Y Yelan es la aplicación y también el aumento de daño de Kinnich. Y tenemos variante de este equipo, por supuesto que sí. Yelan puede ser cambiada por una Furina. Y Toma puede ser cambiado por una Xiangling o por una Dejia. Otro equipo bastante bueno será el de Furina, Baizu Xiangling. De la misma manera, este equipo puede ser intercambiado Xiangling por Toma o por una Dejia. Y a Baizu lo tenemos aquí para curar a todo el equipo. Y así poder activar los puntos de algarabía de Furina. Otro equipo muy interesante será el de Emily, Furina y Dejia. A Emily la tenemos aquí por su daño de sub DPS que tiene. Es impresionante. Aparte de que también reduce el daño de la quemadura. Recordemos lo mismo que anteriormente dijimos. Que la Dejia puede ser intercambiada por una Xiangling o tal vez por un Toma. Lo mismo pasa con Furina. Puede ser intercambiada por una Yelan o tal vez un Shinkyu. Estos serán los mejores equipos para que Niche quemadura o crepitar. Ahora pasamos con los mejores equipos para que Niche agraveid. En este caso tenemos a la Shogun Raiden, Yelan y Nahida. En este equipo tenemos un problema y es que no hay curación. Entonces Nahida tendría que ir con un prototipo de Ámbar. O a la misma vez, en vez de la Shogun Raiden, podemos utilizar a la Kuki Shinobu. Y Yelan puede ser intercambiada por un Shinkyu. También podemos llevar el equipo de Nahida, Benedict y Fischel. Un equipo agraveid con Songly, Fischel y Nahida. Este equipo funciona muy bien con aquellas personas que tengan la spa de la desidia. Y bueno gente, con esto sabemos que Kini es un personaje bastante brutal. Y con esto ya deberías de estar armando muy bien al personaje. No olviden comentar aquí abajo y dejar su like para que así el video se recomiende. Espero realmente les haya gustado esta guía de Kini. Y así que, en conclusión. Gente, no es por nada, pero Kini... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!